¡Vamos! 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 Creo que ya conseguí una, no sé ¡Uy! ¡Ese ha empezado! Largo UAB ¡Pumando al foc! ¡Vamos! ¡UF! Suele Abrí Objetivos asegurados, hay que defenderlos. Se va por adelante y se va por atrás, le da la vuelta, le viola, también le viola, también le viola, también anda el cuchillo, adiós tío, adiós tío. No, el mano terrible. No, que malo que soy, que va ahí. Esta cosa, el mano. Ganamos. ¿Qué fue ya? ¿Ganaste? 66 bajas, por fin una con una buena cantidad de bajas. No, solo valiendo madre ahí. Solo valiendo pito nomás. Que buena partida, que buena partida. Que buena partida, dice ese amigo. Si, cierto, que buena partida. La resuelta. Te cubro. Y ese man de la skin de Los Ángeles, tipo, está una máquina. No, como es posible que no haya conseguido esa baja. Me puse nervioso, hermano, no puede ser. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Ya, ya conseguí. Me paniqué, hermano. Estoy nervioso. Jugador más viejo que nada, no me puse. No, estaba poquito del BTOL. No, mamá piga. ¿Y ahora? ¿Dónde están? Uy. Así. Uy. Me tiraron en la cara, hermano. Ah, otro mal. Que bacán. Me faltan dos, mamá. Pero no estoy dando en todo eso. Bien, ganamos. Eliminado. No. Este man y su mala maña de ponerse otra arma. Uy. Ay, sí. Saca el BTOL. Saca el BTOL, hermano. Bien. ¿Por qué tengo un UAV de respuesta? Mando mi BTOL, mando mi pacotito. No, qué mamada. No, qué mamada. Es mamavillo, no asoma en ningún lado. Qué pasa. Qué lindo. No, cómo es posible que justo hay hechos de asomar en mitad de toda la trifulca. No puede ser. El señor de la pilla. Qué. No. Qué fue eso. No puede ser. No, no. No puede ser el mano. El mano. El mano. El mano. El hogar es el egoидero. Quéhum. No puede ser. Sí. No vamos. Estaba tanto. Todavíaestructo. Adentrándonos. Ese tipo es un peligro Para la sociedad Y para la estabilidad mental Del 100% de los jugadores de Call of Duty Por lo general Se cabrean muy sencilla De forma muy sencilla Todos se emputan Rapidito Especialmente Joken ¿Qué tal? Vamos a perder, bravo UAB, órbita de largas El enemigo toma alfa Tomaremos, bravo Ay, me salvé Para, para Uy, me salvé Este hijo de puta Lo lanzacó esto Ay Salió uno de tres trenes Cambiando cargador El enemigo toma, bravo Comisión de conocimiento aéreo Copiado Lo que hago Falta ataque de mortero a diario El enemigo toma, bravo UAB, enemigo a este punto El enemigo asegura, bravo Ay, cae, ahí cae mi pacotito Oh, Dios más No, hermano Habla serie Si saqué Si saqué Si saqué Tres Ya está Ya está No, puede ser Una balita No Qué pendejo, man Esto es una bala Oye, tengo un BTL ¿Por qué? Tengo un BTL Pero no sé En qué momento Lo sacé Creo que sí Me lo alcancé a sacar Al final Ay, qué pena Ay, qué pena Me gana Porque yo sabía Que ese man No era una alfombra Porque el hijo De su madre Me engañó bonito El cab... Ah, esa cabeza De margen Chichumán se ha sacado Hasta helicóptero Artillado Toda una bestia Una bestia Estos manes Son una bestia Como que El matchmaking 207 Le dimos Estos manes Vamos a acompañar Ay, qué pena Será Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.